Vale, ahí va otra luna. El sol no es un avión. Fiaros la luna y la velocidad a la que va esa. Ha pasado delante de algo. Ha pasado como delante de algo, colega. Mira los cables de alta tensión. Ah, vale, lo que ha pasado era por delante de los cables, vale. Pues veis la luna. Ahí está la luna. Voy a grabarlo todo lo que pueda. Intentando no moverme mucho. Para que no se desenfoque. Dios, es gorda. Es lo mismo que... ¿Ayer fue o antes de ayer? ¿Ayer? Es lo mismo, tío. Es grandísimo. Fijaros la distancia a la que está. Y mira cómo se ve. Se escucha una moto grande. Me crea que se escuchaba un avión. Pero veis la luz, ¿no? Mira, mira eso. Algo para la izquierda. Oye, va bajando intensidad. Va bajando, ha bajado de intensidad. Ha desaparecido, ¿o qué? No está allí. ¿La veis? Yo no la veo. ¿Será esto? No la veo. Bueno, curioso, colega. Ha desaparecido. A ver, enfoca. Esas son estrellas. Bueno, pues la luz. Pues esto, desde ahí lo ha visto. Y ha pasado todo eso. Hasta aquí.